Desnuda Al llegar el caos me recibe, me encuentro desnuda, un vacío mudo llena el espacio. Recién nacida mi alma busca calor, hace tanto frío en este mundo de quinientas dimensiones. Desnuda me presento, recién parida por aquella luz tímida, habito un universo limpio, pleno de sensaciones nuevas. Desnuda de recuerdos adorno mi corazón, con mil sentimientos por estrenar, sonrisas impecables, armoniosas, como la tuya amiga divina. Desnuda de odios y amores, me visto de esperanzas, en tonos de mares y bosques, sé que puedo lograrlo todo, confiando solo en mi espíritu. Desnuda de pasado, de futuro, me siento capaz de volar entre las olas, descansar sobre una nube y desaparecer en el horizonte. Desnuda de miedos, me arropo apasionada, en proyectos hermosos, que inundan de aromas dulces, los resquicios de mi respiración. Desnuda de mí misma, busco la paz, para aprender a vivir otra vez. Desnuda de tiempo, la hallaré. Patricia Schaeffer Roder ¡Gracias!